Lanzan créditos por hasta 150 mil pesos a tasa cero para monotributistas. El Gobierno Nacional anunció ayer por la tarde la puesta en marcha de una nueva línea de créditos por hasta 150 mil pesos a tasa cero para un millón y medio de monotributistas de todo el país. Los créditos serán de 90 mil pesos para los monotributistas de la categoría A, de 120 mil pesos para los de categoría B y 150 mil pesos para los de la C, el resto de las categorías con facturación promedio al 30 de junio último con un plazo de pago de un año y seis meses de gracia. Los créditos estarán garantizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y se tramitarán a través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los montos se depositarán en la tarjeta de crédito del solicitante y el que no tenga recibirá una del banco en la que cree una cuenta. Los préstamos estarán habilitados también para los monotributistas que lo requirieron el año pasado y si existiera deuda se compensará y se les otorgará el saldo restante, informó la titular de la FIP que reseñó que la mora en 2020 fue menos del 10%. Marcó del PONT precisó que quedarán excluidos del crédito las personas con trabajo bajo relación de dependencia o jubilados que facturen como monotributistas, los que los hagan por más del 70% al Estado y los de situación crediticia 3.